¡Vamos! ¡Vilela! ¡En los chivales! ¡Vamos a bailar! Para Silvaciones Romano ¡Se ama! ¡Vamos Marjorie! ¡Cándale! Y ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida Para mí Yo ya te olvidé Y estás muy lejos de aquí Tú lo lograste cobrirme Lastimarme y compartirme No sé qué Me agravaste de tus pies Entre tus manos Me enseñaste el inhumano Muy feliz que pude ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Ya lo sé Me dijiste que jamás Pudré olvidarte Que acá estoy teniendo a robarte Y a decirte Bénsame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Y ya te olvidé Porque somos Buenas ¡El fin es ¡Uy, que le anda! ¡Vámonos, chicos, pedrosos! ¡Vigal, misena, primera! ¡A ver, que tocó, John, William! Para fin, la zona, Romano Y mi oficentro, Richard ¡Rocola, rogas! Y ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Yo vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida Para ti Ay, ya te olvidé Y estés muy lejos de aquí Pues tú lo lograste Convenirme, lastimarme y convertirme No sé qué Me acabaste de tu vez Entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que pude ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Ya lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después de ir a rogarte Y a decirte Bénsame Yo luché contra el amor Que yo tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Para que se sueldo Richard Conoceración al román Ajá Simplemente Ya te olvidé Claro que